... ... ... ... Yo y mi compañero también. Entonces es una cosa que es una constante de nuestro modo de trabajo, aquello de llegar tarde. Lo que me doy cuenta es, al hacer grabaciones, que de alguna manera justifica nuestro llegar tarde, porque en las tres grabaciones, probablemente os habréis dado cuenta algunos, al hacer ahora este ejercicio, es inevitable llegar tarde. Quiero decir, uno cuando va con un micrófono, generalmente, escucha aquello o intenta grabar aquello que ya ha escuchado, e intenta repetir aquello. O sea, tú vas por la calle, escuchas un sonido y dices, darte, voy a pararme a grabar, pero aquello que ya has escuchado ya probablemente no se va a repetir. Lo cual, para mí es algo importante a la hora de plantear el hecho de hacer grabaciones de campo, la imposibilidad de intentar captar aquello que ya has escuchado. Hay una especie de frustración, hay posibilidad y una cosa que es inevitable, aquello de llegar tarde, que de alguna manera condiciona de una manera bastante importante la forma de hacer grabaciones. Obviamente, puede haber diferentes tipos de actitudes a la hora de grabar. Uno puede ir a un lugar sin tener ninguna expectativa de lo que va a grabar, pero en el momento que le das a grabar el rec, generalmente, te paras a grabar un lugar porque ya has escuchado algo. Hay algo interesante. Ahora, el grupo que ha venido conmigo a grabar, hemos querido grabar a la playa, queremos grabar el sonido que hace en las olas al volver al máximo y cuando mueve todas estas pequeñas rocas. Hemos hecho una grabación y luego de hacer una grabación nos hemos dado cuenta que en realidad unos pocos metros más allá se podía hacer una grabación mucho mejor. Y es justo por lo contrario. Hemos llegado y hemos puesto a grabar sin ponernos a escuchar. Si vayamos a pasar un minuto escuchando o quizás incluso 30 segundos escuchando, nos daríamos cuenta que quizás unos metros más allá podíamos tener una toma bastante mejor y bastante más fiel de lo que nosotros queríamos registrar. Pero bueno, de alguna manera creo que es algo innato a la hora de hacer grabaciones de campo, bueno, enfrentarnos a este tipo de situaciones. Entonces, en vez de seguir hablando más de este tipo de grabaciones, voy a utilizar el ejemplo, si me permitís, de un proyecto que ya he estado trabajando varios años, que es este que tenéis en el proyector, que se llama Somimapa. Y es un mapa sonoro del País Vasco que empezamos en el año 2004 y todavía a día de hoy se ha elegido. Creo que el tema de los mapas sonoro de alguna manera, o por qué he elegido hablar del mapa sonoro, creo que el mapa sonoro de alguna manera resume bastante bien muchas de las cosas que hemos ido comentando ayer, en las diferentes ponencias, en las mesas de la tarde también. Más que nada para ver qué tipo de aportación podemos hacer desde lo oral, desde la escucha y desde las grabaciones de campo a diferentes campos que, bueno, puede ser el turismo, pero también puede ser la parte social o cualquier tipo de aportación, cualquier tipo de lectura de la realidad. En ese sentido, para nosotros, Somimapa, bueno, de alguna manera, cumple ciertos objetivos de, o nos dicen mucho también, nos hacen reflexionar mucho sobre la propia práctica de realizar trabajaciones de campo. Os diré por qué. Cuando uno hace un mapa sonoro, o cualquier tipo de archivo sonoro, de alguna manera tiende a convertir cada sonido en pejiche. En intentar resumir, de alguna manera, la realidad sonora de cada lugar e insertar en un mapa etcétera. Pero esto, obviamente, tiene muchas contradicciones, de las cuales es lo que, bueno, me gustaría hablar de ese tipo de contradicciones. Básicamente, para nosotros, cuando comenzamos a hacer este mapa sonoro, la decisión de comenzar a hacerlo venía de la propia práctica. O sea, nosotros, la gente que desarrollamos el mapa, somos músicos, que en un momento dado, no sé si nos sentimos aburridos de utilizar ciertos instrumentos, y empezamos a utilizar otros que se llaman micrófonos. Cuando empezamos a utilizar micrófonos, nos dimos cuenta de que, bueno, hacíamos diferentes grabaciones, y estas grabaciones las utilizamos para hacer nuestras composiciones, nuestras instalaciones, etcétera. Pero, en realidad, estamos formando cada uno un archivo que podría servir para otra gente para hacer diferentes tipos de lectura. Y empezamos a pensar la manera en la que podíamos compartir todas esas grabaciones con el máximo número de gente. En este sentido, bueno, se nos ocurrió la idea de hacer un mapa. ¿Por qué no hacer un mapa? Y nada más empezar a pensar en el concepto de mapa, nos dimos cuenta que tenemos que enfrentar a diferentes contradicciones que, bueno, bastante importantes a la hora de plantearnos un archivo sonoro. Estas contradicciones, bueno, la primera sería pensar el propio concepto de mapa. Y la conclusión que llegamos es que el mapa es obsoleto por naturaleza, por definición. Es decir, uno cuando hace un mapa, cuando se genera un mapa, intenta marcar ciertos puntos que son importantes o que son necesarios o que dan cierta información, pero en el momento en que se publica el mapa, esa información ya ha cambiado, ese camino que está en el mapa ya ha tomado, o tiene otra derivación, o, bueno, ha cambiado. Por lo tanto, el mapa ya nos surgió un problema, que además, añadido al contexto propio del País Vasco, se añadía también un tema político, ¿no?, de cómo delimitamos el mapa, cómo no delimitamos. En la primera versión, por una cuestión técnica, porque tenemos que hackear el mapa de Google, porque Google no dejaba utilizar el mapa libremente, actualmente sí lo deja, tiene una herramienta que se llama API, y tú puedes utilizar y puedes añadir a cualquier página web. En el 2004 todavía no dejaba hacer este tipo de cosas, entonces había que hackearlo, hackearlo tenías que limitar el mapa, delimitar el mapa. Y nosotros, por defecto, lo delimitamos a la parte, digamos, del país por donde se habla nuestra lengua, bueno, por otra lengua. Esto obviamente ya convertía el mapa en otro, a través del mapa dábamos otro tipo de mensaje, ya más político, etc., lo cual nos incomodaba un poco porque no era ese nuestro objetivo, de limitar el mapa, pero poco a poco conseguimos técnicamente eliminar esta condición y dejar el mapa más o menos libre. Obviamente seguimos trabajando en el País Vasco simplemente porque es el lugar donde vivimos y donde el contexto sonoro nos resulta más conocido. O sea que nuestra investigación, al ser un contexto que conocemos, puede ser mucho más rica que si, por ejemplo, empezamos a hacer un mapa sonoro de Canarias, el que no sabemos y deberemos colaborar con Fende Local que nos hablara también del significado de cada sonido que fuéramos a grabar y que no fuera simplemente una actitud estética de decir, mire, es que nos gusta este sonido de playa y lo vamos a grabar. Sino que, bueno, ahí hay muchísima información y estas playas probablemente, algunas son artificiales o no, o se han cambiado porque hay un hotel al lado, etc., etc. Ahí hay todo un historial. Bueno, entonces, primera contradicción, el mapa es obsoleto. Segunda contradicción, el mapa no tiene sentido si no hay nadie que la quiera atravesar. O sea, nuestro objetivo no era nunca ha sido hacer un mapa y ayudar a los óvidos porque sí. Lo que nos interesa es el uso que puede tener el atravesar ese mapa de todas maneras. Por lo tanto, el mapa en sí para nosotros no tiene sentido, o no es un fin, sino que es una herramienta que nos sirva para leer la realidad de diferentes maneras. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos atravesar exactamente? ¿Qué es lo que queremos mostrar cuando añadimos sonidos a un mapa? ¿Puede ser esto un atractivo jurístico? ¿Puede traer a alguien por los sonidos que pueda haber ahí? ¿Qué tipo de lecturas podemos ofrecer a la gente que vaya a consultar el mapa? Esta es una pregunta que luego os voy a hacer un pequeño ejercicio y que a ver si de todo esto hemos visto en un rato. Tercera contradicción es la propia contradicción, quizá la más directa, de ubicar un sonido en un mapa, cuando el sonido por naturaleza es una cosa efímera y que se mueve constantemente. Entonces, ubicarlo en un punto concreto tiene algo de absurdo también. Obviamente hay sonidos que están fijados, generalmente por maquinarias, pero el sonido en sí no podemos decir que este sonido está ocurriendo en este centímetro cuadrado, sino que, bueno, hay argumentados, ¿no? El caso de Gordon Hampton, que él como proponía la puntada clara de silencio, como aquello es imposible, pero obligaba de alguna manera a entender un entorno mucho más amplio. Bueno, la cuarta contradicción... Bueno, yo he puesto cuatro, en realidad podría ser mucho más, pero bueno. La cuarta contradicción, de alguna manera, habla también del archivo. Una de las razones por comenzar a hacer, o la idea que nos empezó a hacer un archivo solo público, era que, bueno, cuando empezamos a interesarnos con este tipo de grabaciones, nos dimos cuenta que no podemos acceder a las grabaciones antiguas. O sea, antes de que empezáramos nosotros a hacer este tipo de grabaciones, nos gustaría saber aquel mismo lugar como había solado, ya que sé, 30 años antes, pero no teníamos ningún acceso a este tipo de archivos. Porque muchos de los archivos eran o propiedad privada, o de una institución pública, de alguna radio, etc., que no nos daba acceso a utilizar esas grabaciones, ni escucharlas. Por suerte, estas cosas poco a poco están cambiando, pero hasta hace muy poco, esto os lo hablo muy bien también, bueno, el archivo de Radio Televisión Española, por lo que sería el más amplio, bueno, probablemente no es seguro, el archivo es el no más amplio que... de los últimos... bueno, del último, en el pasado siglo, por lo menos, no estaba accesible. Y actualmente, bueno, se está cambiando la política, se está haciendo que esos archivos sean más accesibles, pero... Entonces, claro, nosotros, ¿cómo podíamos asegurar que este archivo fuera público y que se fuera accesible por cualquier persona? Esta era la gran pregunta. Y el hecho de hacer un mapa sonoro tampoco nos aseguraba que esto fuera accesible, ¿sí? Bueno, entre otros, claro, porque requería de varios recursos económicos, entre otros, para que esto fuera accesible y se pueda mantener. Nosotros, todo lo que ha sido, este mapa sonoro, aunque lleva siete años en funcionamiento, hasta ahora tengo un presupuesto de cero euros y todo lo hemos hecho con voluntad, o que no es una voluntad, y como bien hemos podido. Ahora, poco a poco, parece que las cosas están cambiando, pero muy, muy poco a poco. Bueno, entonces, visto todas estas contradicciones a las que nos enfrentábamos, pensamos que eran suficientes como para comentar un proyecto como este. El hecho, bueno, para nosotros, o para mí, por lo menos, si no encuentro una contradicción en lo que hago, pierde cierto sentido de la tradición, ¿sí? O sea, necesito de alguna manera encontrar algo que me provoque y que me haga preguntar constantemente sobre aquello que estoy haciendo para invertir todas las energías que haga falta en hacer ese proyecto. En el momento en que se convierte en algo estático, en el que ya es un archivo y tú lo aceptas como tal, como un archivo pasivo, de alguna manera, ya deja de tener gracia, por lo menos para mí, y se convierte en algo como bastante aburrido, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión, y para nosotros la principal idea todavía al día de hoy del archivo, es cómo hacer de algo supuestamente pasivo como un archivo, algo que sea activo y que pueda tener diferentes lecturas. Lo cual, bueno, os voy a explicar rápidamente cuál fue un poquito de historia. Esto comentó, bueno, en el 2004, como os he comentado, por un grupo de artistas que trabajamos con sonidos y que no sabemos qué hacer con todos esos sonidos, o pensamos que podemos hacer algo más de lo que ya hacíamos, pero tiene un precedente anterior en el año 2001. Y es que en el 2004, cuando comenzamos a hacer el mapa, empezamos a buscar qué otros archivos podemos disponer para añadir al mapa. Nos encontramos una grabación de una artista mexicana que se llama Luz María Sánchez, que estuvo en el año 2001 haciendo una residencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Gasebastián, en Artelete, y ella hizo un mapeo, hizo una serie de grabaciones por toda la geografía vasta, y los dejó en dos cedes en la biblioteca, sin ningún tipo de portada, nada, un poquito perdido, con una pequeña notita que decía cualquier persona que encuentre estos cedes los puede utilizar para cualquier fin que era oportuno sin tener que pedir ningún permiso, nada, al autor, que en este caso era ella. Nosotros, bueno, le pedimos permiso, pero utilizamos toda esa base de esas grabaciones que había hecho ella para comentar un poquito el mapa y donde fuimos añadiendo los archivos que nosotros no había realizado. En el 2005 hicimos la primera presentación publica el mapa, en aquel momento la persona que se encargaba de la programación era Enrique Hurtado, que es un programador que hace también software musical, un colectivo que hace software desde hace bastantes años que se llama Ixi, y hay que sí, él es de Bilbao, son socios de Islandia, pero bueno, nosotros ya colaboramos con ellos testeando sus pequeños programitas para hacer música y le pedimos que hiciera esta programación. En aquel momento esta programación había que hacerla a mano, no había ninguna herramienta que pudiera facilitarse la programación de hacer un mapa, lo cual también tenía sus limitaciones porque dependíamos de un programador y tampoco podíamos compartir el trabajo que habíamos hecho con otras personas a no ser que pasara por la mano del mismo programador. Actualmente el software está basado en Wordpress que es un sistema para hacer blogs, lo que hemos hecho es añadir unos dos plugins que ofrecen la posibilidad de añadir el mapa y entonces cada sonido se convertiría en un post de un blog, más o menos. Lo cual nos da la posibilidad no solo de hacer el mapa sino de ofrecer a la gente que haga su propio mapa. Este plugin, todos los plugins que hemos programado son libres de poder encontrar en internet entonces cada uno de vosotros sin tener mucha idea de cómo funciona la programación de una página web puede montarse el mapa sonoro de su barrio, de su casa o de su ciudad o de su país o lo que sea. Y esto nos parecía muy importante porque nosotros también cuando captamos esos sonidos de alguna manera estamos robando algo a alguien en muchas ocasiones no siempre pero en muchas ocasiones entonces nos parecía también ético todo lo que nosotros captáramos de esa realidad también devolverlo no sé si a la sociedad o al que fuera de pensar obviamente si grabase unos pájaros los pájaros poco uso le van a dar un mapa sonoro pero quizás el mapa sonoro esa grabación en un futuro sirva para que alguien preste atención a esas aves que quizás están en peligro de extinción no lo sé esto es impresionante pero bueno en cualquier caso en 2005 presentamos la primera versión del mapa con este problema de la delimitación territorial que hemos comentado antes y en 2007 digamos que empieza una segunda fase en la que el mapa sigue creciendo nos pide utilizar otro tipo de servidores o tipo de recursos y sobre todo y esta es la parte importante comenzamos a compartir la experiencia del mapa empezamos a hacer talleres con niños con gente discapacitada comenzamos a desarrollar centros específicos de mapeo digamos que campañas para grabar empezamos a poner a marcar diferentes líneas estratégicas de qué es lo que debemos de grabar como deberíamos de grabarlo para también seguir preguntándonos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo y qué sentido tenían hacer aquellos y si lo estamos haciendo bien o podríamos buscar otra forma de hacer este proceso nos lleva por ejemplo a experimentar con otro tipo de micrófonos hoy hemos probado algunos de nosotros hemos probado los hidrófonos pero hay infinidad de micrófonos que graban diferentes tecnologías acústicas y no acústicas pero que puede ser sonificada o comercial de sonido y que da pie hacer diferentes lecturas voy a poner un ejemplo ahora mismo lo que estamos escuchando de este zumbido probablemente sea un interveniente de un campo electromagnético a diferentes artistas creo que ayer también comentó a Cristina Cubis que hacen mafeos de los campos electromagnéticos que podemos encontrar en las ciudades y de alguna manera aunque nosotros no somos capaces de escuchar ese espectro nos da ciencia de información de cuál es la realidad de ese lugar también podríamos hablar de infrasonidos de ultrasonidos que escapan de nuestro rango pero están ahí y nos afectan aunque nosotros no seamos capaces de percibirlos por lo menos a través del oído quizás podamos percibirlos con el cuerpo o quizás con un malestar una frecuencia muy aguda puede generar náuseas y puede generar diferentes efectos que quizás en ese momento nosotros no somos conscientes por qué están corriendo pero que tiene cierta relación con esa realidad justificada entonces bueno nos pareció interesante comenzar a investigar también ese campo en 2008 comenzamos a trabajar en el mapa en donde bueno quitamos la limitación del mapa propio pero decidiendo que todavía vamos a trabajar en otras ayudas como nuestro aumento de trabajo y comenzamos a programar esta nueva versión que os he comentado basado en Wordpress que fuera más flexible que pudiera ser más fácil de compartir y pudiera dar la posibilidad a otra gente de hacer mapas similares a los que hemos hecho nosotros en el 2009-2011 comenzamos a desarrollar un mapa a expandir de alguna manera las funciones propias del mapa entonces nos llegaron diferentes encargos hicimos diferentes mapas un mapa de Saturnia de una localidad de la Toscana italiana otro de la ciudad de Lublin de Polonia otro de Timorrenta etc y según íbamos haciendo nuevos mapas fuimos añadiendo nuevas funcionalidades a esos mapas que de alguna manera nos ayudarán a reflejar todos los intereses que nosotros tenemos en la idea del mapa así empezamos a ver talleres en cada lugar que íbamos para que una vez que nosotros montáramos el mapa no acabara ahí y si es que cuando nosotros volviéramos hubiera un grupo local que pudiera seguir desarrollando el propio mapa y los proyectos pudieran derivar del mismo y de ahí llegamos a un punto que actualmente estamos desarrollando y que nos parece muy interesante que es realizar audio guías para el teléfono un salario guía esta serie guía básicamente lo que nos da la posibilidad de bueno si las orejas o los oídos que a nosotros nos interesa que escuche el mapa no van a hacer mapa hagamos que el mapa vaya hacia los oídos y entonces bueno básicamente el software actual en el que está basado el mapa te da la posibilidad de hacer submapas y de elegir algunos archivos que están en ese mapa o de añadir unos nuevos que no aparezcan en el mapa oficial pues si se pueden utilizar o se pueden consultar a través de de teléfonos móviles lo cual nos da la posibilidad de generar metarrealidades o realidades aumentadas o como cada uno quiera llamarlo de un espacio concreto incluyendo sonidos grabados en ese lugar o de eventos que quizás no están ocurriendo en ese momento pero han ocurrido meses antes lo que sea pero también de crear diferentes ficciones alrededor de un propio espacio y de ofrecer diferentes lecturas a la gente que está visitando ese espacio a través del sonido esto también este programa es totalmente libre entonces la última versión del plugin del mapa ya incluye esa funcionalidad y entonces ya uno puede hacer sus propios audio guías que pueden ser consultadas por teléfonos Android y ahora también por iPhone entonces bueno esto es un poquito la historia del mapa ahora si me permitís me gustaría hacer un ejercicio con vosotros y os voy a hacer dos preguntas por una parte ¿qué es para vosotros un mapa sonoro? esa es la primera pregunta ¿qué entendéis por mapa sonoro? o ¿qué es lo que buscaríais cuando fuéis a visitar un mapa sonoro? sonidos característicos uno compararía diferentes localidades o lugares entendiendo que muchos sonidos eran comunes pero tal vez una conjunción de sonidos que le diera peculiaridad a un raspo único acústico al lugar ¿qué es el mapa? ¿qué es? buscaría a un色 que me recordaran que no sería para construir el mapa no ¿qué signifique el mapa? ¿Qué diferencia habría de visitar o de tener una colección de postales de un lugar a visitar una persona de un lugar? ¿Sería lo mismo? ¿Sí? Digamos que más o menos por la definición podemos hacer algo similar. Le hago una colección de fotos y yo puedo saber cuáles son los lugares característicos, como es el paisaje de ese lugar, y saber algo más de ese lugar. ¿Algún tipo de lectura más? Yo creo que el sonido es más perspectivo. Si la experiencia personal es más perspectiva, es una persona. Porque la imagen como un suizante, pero el sonido lo podéis más interpretar. ¿Seguro? Si algún sonido podéis interpretar diferentes paisajes, pues es un paisaje. No he interpretado otros ejercicios. Bueno, os voy a poner un archivo de sonidos y luego os voy a hacer ciertas preguntas sobre este archivo de sonidos. Es un ejercicio que he hecho en otros lugares en los que no entienden el idioma, porque hay voces en la grabación. Pero bueno, os invito a escucharlo. Durará unos, en total dura como unos ocho minutos. Vamos a escuchar un fragmento de unos seis, cinco o seis minutos. Y luego os voy a hacer una serie de preguntas sobre este archivo. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!